Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, os aviso, vamos a tratar temas misteriosos, muy relacionados con la historia. Los que seáis un poco susceptibles y os den miedo a estas cosas, no lo veáis. Pero yo os aconsejo que le deis una oportunidad al vídeo, que abráis vuestra mente y juntos me acompañéis. Para desentrañar este misterio histórico, que es relativamente famoso para los estudiosos del tema, pero no tanto para el gran público. Así que, sin más, en el vídeo de hoy, dedicado a Off-Topic, hablaremos de ángeles, demonios y alienígenas en el Imperio Español. Así que sin más, vamos a por ello. Bien, lo primero de todo, tendríamos que hablar de un personaje, de un protagonista, que nos va a acompañar a lo largo de esta historia, a lo largo de esta aventura. Este hombre nació en el seno de una familia hidalga castellana. ¿Qué son los hidalgos? Bueno, muy brevemente, serían miembros de la baja nobleza. Es decir, formarían parte de la nobleza, pero no de esa alta nobleza multimillonaria, por así decirlo. Sin embargo, esto no significa que fuesen pobres, más bien al contrario. Tenían la suficiente capacidad económica como para permitir que su hijo estudiase en las principales universidades del mundo moderno, como son Salamanca y Roma, sin olvidar la de Alcalá de Henares, mi tierra. Bien, se cuenta, se dice, se rumorea, que fue en Roma cuando precisamente el joven Torralba empezaría a introducirse en el mundo oscuro de los secretos arcanos de la magia. Y precisamente la ciudad eterna, ciudad sagrada para el catolicismo, encontró a un monje, a un monje dominico, el cual le enseñaría a Torralba los principales secretos para invocar a espíritus. Más adelante analizaremos qué es esto exactamente, pero el mensaje con el que os tenéis que quedar ahora es que este fraile anónimo, este dominico, consiguió transmitir a un jovencísimo Torralba la posibilidad de convocar a un espíritu. Este espíritu, este espíritu, tenía nombre incluso, y se llamaba Zaquiel. Estamos en una época que es la época del Imperio Español, en concreto en el siglo XVI. Y todo lo que viene siendo invocación de espíritus y demás, está prohibido, está muy perseguido por la Inquisición Española. Sin embargo, que esté perseguido no significa que la gente no lo siguiese haciendo, como es el caso. Incluso se produce la paradoja de que estas artes ocultas, esta magia negra, se llevaba a cabo por parte de miembros, incluso de la propia Iglesia Católica. Lo cierto es que este Zaquiel no debía ser maligno en sí. ¿Por qué digo esto? Porque, supuestamente, hizo un trato con Torralba. Le permitió conocer secretos, situaciones futuras que todavía no iban, no habían acontecido, y le dio unas grandes dotes médicas. De tal manera que, de esta forma, podía salvar a los pacientes que se le presentaban entre su consulta y que caían en sus manos. Esto, lo que provocó, como consecuencia, fue que, por un lado, tuviese dotes de clarividencia, y por otro lado, fuese un magnífico doctor. Además de ser médico, era filósofo, por cierto. Así que, los principales hombres y mujeres de la época, contrataron sus servicios. Fijaos, el gran capitán, es avisado por este médico, por nuestro protagonista, es avisado por él, de la derrota española, en el año 1510, en la isla de Gelbes. Incluso, en 1519, nueve años después, el duque de Béjar, es informado por Torralba, acerca de la guerra de las comunidades. Es decir, va dando informaciones, a estos protagonistas, a estos seres muy importantes, estas personas, personajes históricos, acerca de situaciones que él no podía conocer. Al propio cardenal Cisneros, también le avisó, de la derrota española, en Italia, de ese ligero traspiés, de las armas castellanas. Asimismo, se convirtió, en 1527, en el médico de Leonor de Austria, la hermana de Carlos V, el emperador. Aquel Carlos V de Alemania y primero de España, mejor dicho, de Castilla. E incluso, en 1526, será designado por este Carlos V, por el emperador, el hombre más poderoso del mundo, en ese momento, es designado para que acompañe a su mujer, la emperatriz Isabel de Portugal, de su tierra natal, a España. Por lo tanto, vemos que, incluso cardenales, y gente muy importante, militares y miembros de la realeza, y nobles, van a contratar sus servicios, ya sea por sus dotes médicas, como por su valor en cuanto a vidente. Bien, pero, ¿a dónde vamos a parar? Todo el tema de espíritus, magia y demás, no hay que sorprenderse que estuviese presente en esta época, incluso dentro de la propia iglesia católica. Es muy famoso, por ejemplo, el libro magno de San Cipriano. Este libro, supuestamente atribuido a San Cipriano, aunque se piensa que su autoría se debe a un monje alemán, es un grimorio, una especie de manual de hechicería, donde cuentan las distintas herramientas de magia negra, como invocar demonios, como provocar el mal a otra persona, como obtener algún tipo de beneficio, prácticas que están totalmente penadas, como pecado mortal para los cristianos, puesto que la magia, toda magia, ya sea magia blanca para la conciencia y el dogma de la iglesia católica, procede de el diablo. Y es más, viene muy bien especificado en las sagradas escrituras. Así que, poca broma con estos temas. Bien. Entonces tenemos al licenciado Torralba, que se va haciendo cada vez más famoso, y era un personaje de la corte de aquella época. Hasta que se va a hacer legendario el 6 de mayo de 1527. El 6 de mayo de 1527, Zaquiel, este espíritu todavía sin determinar, ya hablaremos de ello, se le presenta en Valladolid, lugar de residencia de este médico, y le lleva volando durante toda la noche hasta la Chita Eterna, hasta Roma, para presenciar el saqueo, el ataque que estaba teniendo lugar por parte del ejército imperial de Carlos V sobre la ciudad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Históricamente hablando. Bueno, pues tenemos que pararnos un poquito. Tenemos a Clemente VII, el papa, y a Carlos V, el emperador. El papa Clemente VII, inicia una serie de alianzas, no hay que olvidar que el papado en aquella época era un estado bien formado, al igual que hoy, pero a día de hoy el Vaticano no tiene ejército como tal. En aquella época sí. Tenía sus tropas, tenía sus intereses, aparte de intereses espirituales, sus intereses terrenales. Y no le gustaba al papa el enorme poder, la enorme superioridad hispánica en Italia. Los españoles tenían controlados todo el sur y prácticamente todo el norte. Por ello, los estados papales se encontraron en una situación difícil, rodeados, tanto por el norte como por el sur, por los imperiales. Por ello, va a empezar a liarse con los enemigos de Carlos V, en concreto, la República Florentina, los propios estados papales, la República Veneciana y Francia. Van a organizar una liga, una coalición, llamada la Liga de Coñac, contra el Imperio Hispánico, la monarquía hispánica. Carlos, junto con su hermano menor, Fernando, no intenta convencer al papa para que no le ataque, sino le intenta pedir un tiempo una especie de tregua, puesto que el joven Fernando se encontraba en una situación un tanto complicada. Me explico. En aquel momento, los turcos de Sulemán, este señor, Sulemán el Magnífico, el sultán, no lleva una cebolla a la cabeza, ni una mozzarella gigante, es un turbante. Pues bueno, los turcos se habían dirigido hacia Hungría, ya casi en el corazón de Europa, y habían provocado una derrota a los húngaros brutal, brutal, en la batalla de Mohax, el 29 de agosto de 1526. De hecho, Fernando, tras la muerte del rey Luis II de Hungría, él se va, se proclamará rey de Hungría, y en 1529, de hecho, los turcos de Sulemán volverán de nuevo y asediarán Viena. Gracias a la intervención de Fernando y gracias a la ayuda de su hermano, pues bueno, conseguirán derrotar a los turcos. Si no, sería muy probable que a día de hoy todos hablásemos turco y fuésemos musulmanes. Bien, el caso es que piden al papá de una tregua, una unión de todos los católicos, para hacer frente a los turcos. De hecho, el sueño de Carlos V hubiese sido organizar una cruzada frente al Imperio Otomano. Sin embargo, por la propia división interna de los cristianos, esto es imposible. El Papa Clemente VII, lejos de ayudar a Carlos en esta empresa, se opone a ella y va a organizar, como decimos, alianzas para intentar fastidiar los planes de Carlos V. A pesar de ser el mayor valido y valedor de el cristianismo, de la fe católica, en aquel momento. Fijaos, esto resulta cada vez más curioso si tenemos en cuenta que la celebración de la victoria turca en la batalla de Mohax supone que ante el sultán Suleiman van a desfilar una pirámide de dos mil cabezas humanas entre las cuales se encontraba al menos cuatro cabezas de obispos húngaros. Una barbaridad. Por eso, como el emperador Clemente VII se niega en colaborar con Carlos V, va a organizar una expedición al mando de Carlos de Borbón para castigar de una vez por todas al Papa de Roma. Y es en este contexto cuando Zaquiel se le presenta en medio de la noche a Torralba, tal y como hemos dicho, y le lleva en volandad para que presencie el saqueo de Roma. Bien, lo cierto es que el saqueo de Roma ha sido muy exagerado obviamente por los enemigos de la monarquía hispánica, que eran muchos, como vemos, y por los creadores de la leyenda negra de España, los cuales obviamente se frotaron las manos. Carlos de Borbón, que era el líder de este ejército, formado por 25.000 hombres, de los cuales 12.000 al menos eran alemanes protestantes los laskenetes. Y esto es muy importante porque fueron los protestantes los que primero tenían una buena motivación ideológica para odiar al cristianismo, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, tanto alemanes, españoles, italianos, que eran los que formaban este ejército, se les adeudaba varios meses de paga. Por lo tanto, se mezclan una mayoría protestante y una mayoría enfadada porque no tienen dinero. Cuando Carlos de Borbón ofrece al Papa Clemente VII que les pague una suma de dinero para evitar atacar Roma y así tranquilizar a sus tropas y tú me das este dinero de rescate, equipazo y después gloria. Cuando esta oferta sale de Carlos de Borbón y el Papa se niega en rotundo, preparándose para la defensa, supone la sentencia de muerte de miles de habitantes de Roma. Puesto que el ejército hispánico de aquella época era una máquina de guerra imparable, va a abrir fuego frente a Roma, consiguen penetrar las murallas romanas, con tan mala suerte de que Carlos de Borbón es herido, se queda el ejército sin líder, porque es cierto que estaba también al mando Jorge Frunsberg, pero bueno, este parece ser que no consigue imponer disciplina en la milicia imperial y entonces sin líder, cabreados y con odio al catolicismo, la mayoría del ejército, porque eran alemanes protestantes como he dicho, se van a dedicar durante al menos tres días al pillaje, al saqueo. Van a violar, van a asesinar, van a quemar iglesias a su antojo, el papa Clemente VII se escapa de las espadas imperiales por un milagro, bueno, milagro más bien no, por el sacrificio de la guardia suiza que protege al papa de Roma, los cuales mueren prácticamente todos defendiendo al papa hasta su llegada al castel Sant'Angelo, que es una fortaleza ubicada en el corazón de Roma. Una vez allí, cuando se entera el emperador de lo que ha acontecido, arrepentido, ordena el cese de las hostilidades y el papa Clemente VII a partir de ahí va a estar muy suave con el emperador Carlos V y de hecho le llegará a proclamar emperador como tal en Bolonia e incluso llegará a denegar a Enrique VIII el divorcio con Catalina ahora con un puesto que Catalina era la tía de Carlos V esta se merecía un respeto Enrique VIII no la había tratado muy bien que digamos y bueno debido a esto ya sabemos que Enrique VIII al no obtener el divorcio y poder casarse con la jovenzuela Ana Bolena la cual acabará sin cabeza pues creará su propia iglesia la iglesia anglicana y en todo esto está el testigo el médico Torralba junto con Zaquiel observando toda esta muerte esta destrucción y bueno lo cierto es que claro cuando llega del viaje pues llega flipando y va a Valladolid y en Valladolid empieza a contar toda esta historia se ha hecho eco incluso se hizo eco Miguel de Cervantes a la hora de escribir la segunda parte del Quijote y dice así verdadero cuento del licenciado Torralba a quien llevaron los diablos en volandas por el aire caballero en una caña cerrados los ojos y en doce horas llegó a Roma y se apeó en Torre de Nona que es una calle de la ciudad y vio todo el fracaso y asalto y muerte de Borbón y por la mañana ya estaba de vuelta en Madrid Madrid no aquí Cervantes se equivocó sería en Valladolid donde dio cuenta de todo lo que había visto el cual asimismo dijo que cuando iba por el aire le mandó el diablo que abriese los ojos y los abrió y se vio tan cerca a su parecer del cuerpo de la luna que la pudiera asir con la mano y que no se humira a la tierra por no desvanecerse por lo tanto tuvo que ser algo bastante famoso en la época y posteriormente tanto es así que en un principio los vecinos de Valladolid como decía no le tomaron en serio a Torralba pensaban que estaba loco que era un pobre desgraciado que había perdido la cabeza que a pesar de ser famoso y tratar con gente muy inteligente y muy culta pues se había vuelto loco sin embargo cuando una semana después llega a la península ibérica lo que ha acontecido en Roma esas chanzas esas burlas frente a Torralba se convierten en miedo la gente empieza a murmurar pensando que ha hecho un pacto con el demonio para saber lo que ocurre para saber el futuro y obviamente la denuncia llegó y fue denunciado ante la inquisición intervino el tribunal de la santa inquisición de Cuenca el cual le sometió a juicio le colocó San Benito fue torturado y en los interrogatorios pues confeso que durante su estancia en Roma siendo joven un fraile domínico le había dado la capacidad de invocar a un espíritu llamado Zaquil y este le daba como hemos explicado antes la capacidad de ver el futuro de clarividencia y le daba a sí mismo también grandes dotes médicas bueno creyendo que estaba loco pues la inquisición le perdona la vida y también porque personas muy influyentes de la época le defendieron la inquisición le perdonara la vida a cambio de que no vuelva a invocar nunca más a este zaquer tras esto se pierde un poco las pistas de este buen hombre de Torralba y lo único que sabemos es que los últimos años de su vida los pasó en Medina de Río Seco el cual es un pueblecito muy bello por cierto muy recomendable un pueblo de Valladolid de la provincia de Valladolid muy cercano a la capital Valle Soletana y se piensa que en el año de 1539 falleció en Medina de Río Seco bien hasta aquí la historia de Torralba pero vamos a analizar qué es lo que pudo haber presenciado este médico nuestro protagonista bueno a partir de aquí se abre el debate no sabemos muy bien quién era este zaquer tenemos distintas teorías primero pudo ser un ángel un ser benigno una persona una persona no un espíritu una energía buena puesto que Torralba no sabemos pero está claro que no hizo el mal precisamente o podía ser una invocación demoníaca un espíritu maligno hay incluso algunos que piensan que porque no podía ser un alienígena y ya un poco de broma claramente para los frikis que hayan visto Death Note como yo podía ser un Shinigami un espíritu ¿no? un maligno que le ofrece un pacto tú me das tu alma o me das algo que yo quiero y a cambio te doy algo que tú quieres aquí claro no sabemos la real academia de historia hablando de la biografía de Torralba lo considera como un loco como una persona pues que que pierde la razón y imagina cosas pero a mí me llama poderosamente la atención el que Torralba para estar loco adivina distintas situaciones y bueno era una persona no creo que fuese excesivamente supersticiosa teniendo en cuenta que estaba formado en filosofía y estaba formado en medicina y era un erudito un renacentista una persona del humanismo en aquella época así que aquí el debate al final podríamos continuar hasta el infinito y más allá no se sabe pero lo cierto es que es un misterio y es una buena manera de aprender historia a través de los enigmas de ella y lo curioso es que ha llegado esta narración hasta nuestros días y sigue causando la misma sensación de incredulidad y la misma polémica que desde luego hubo de causar en su momento espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado por favor no dudéis en suscribiros a mi canal dadle un like y poner comentario positivo que tengáis un buen día ser buenos y ser felices chao